¿Qué es el staking? ¿Ok? Lo que hemos dicho. Nos paga un rendimiento anual de un 4% pagado diariamente a nuestro pool 1. Diariamente significa 4 entre 365 es un punto cero uno por ciento en FTS, en Family Tokens, directamente al pool 1. ¿Ok? Y acuérdense que este pool diariamente se alimenta con cada uno, de cada uno de tus paquetes va a mandarle 50 centavos todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, cada uno de tus paquetes. Los que empezamos desde julio tenemos más de 100 paquetes, fácilmente tenemos más de 100 paquetes. Entonces 100 paquetes son por .5. Son 50 dólares. Al pool 3. Haciendo staking. ¿Ok? Este pool también nos funciona, también nos sirve para obtener la tarjeta. Acuérdense. Va a ser algo muy interesante. Oye, ¿cómo la obtengo? Hay que tener 3 mil dólares. Hay que meterle 3 mil dólares. ¿De dónde? De mi pool 1. O de mi Metamaster. ¿Ok? Teniendo 3 mil dólares aquí en staking. Entonces ya podemos aplicar para la tarjeta de Deri. La tarjeta cripto. ¿Ok? Oye, ¿cuándo se va a dar lo de la tarjeta? No sé todavía. ¿Ok? Y este pool no hay mucho que hacer. Todo lo que caiga ahí se queda en staking, al menos una. ¿Ok? Vámonos a preguntas. Juan, adelante. Buenas noches, mi estimado. Hola Juan, ¿qué tal? Sí. Ya se tocó el tema de la tarjeta. Todos los beneficios indicó en antes que servía que llegaba para CryptoFamily, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo va a ser la tarjeta Visa? ¿Se irá para Visa o llega para CryptoFamily? No te entendí la pregunta, Juan. Digamos, yo tengo la tarjeta. Al momento de que yo lo deposite de mi pool uno a la tarjeta, ¿los beneficios van para CryptoFamily o para la tarjeta Visa? ¿Los beneficios? Mira, la tarjeta, que no estoy seguro si es Visa o Mastercard, pero bueno. La tarjeta se va a alimentar para que tú puedas gastar tu pool uno. Si esa es la pregunta, creo que sí, por ahí va. Bueno, espero haber contestado la pregunta de Juan. ¿Con quién seguimos? ¿Con Adrián? ¿Adelante Adrián? Adelante Adrián. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Bien. Gracias. Muy simple la pregunta. Los que ya tenemos en este momento más de 3 mil dólares en el pool 3, ¿estaríamos habilitados a recibir esa tarjeta? ¿O hay que agregarle aparte más 3 mil? Sí, yo pensé lo mismo y dije, chido, ya logramos, ya logramos aplicar a la tarjeta. No, hay que aventarle 3 mil dólares en NFTs a la tarjeta para dejar en staking 3 mil dólares específicos para la tarjeta. Y bueno, continuando con eso, los que ya está en este momento, los que ya hicieron la división y pusieron, dividieron por 4 y pusieron en cada pool la misma cantidad, dentro de lo que es el pool 3, ¿eso va a quedar ahí? Sí, eso ahí se queda un año. Un año. Ah, un año. ¿Y de ahí? Un año. Y te va a generar .01 diario o .01. Sí, 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 eso entendí. Sí. ¿Y de ahí después del año? Se va a pool 1. ¿Directo? Directo. Sin escala. En este caso, lo que supongamos que comience todo, qué sé yo, fecha primero de marzo. A partir de ahí, el primero de marzo del 2024, eso va a pasar a pool 1, ¿sí? Correcto, así es. Bien, perfecto. Muchísimas gracias, Pedro, Cina y todos los que están ahí colaborando. Gracias, gracias, un placer. De nada. Aiza, adelante. Aiza Castillo, adelante. Buenas noches. Hola. Bendiciones para todos. Una pregunta. Si obtenemos la tarjeta, ¿me escuchan? Sí, adelante. Si obtenemos la tarjeta, el retiro que podemos efectuar es mil dólares que tengamos en el pool 1. ¿Se pueden mandar directos a la tarjeta los mil dólares y se pueden gastar el mismo día que se manden, por decir algo? Sí, es correcto. ¿Ahí no vamos a estar supeditados al 9.9% diario? Buena pregunta. No lo sé, Aiza. Yo pienso que no, porque ya estás usando la parte del ecosistema. Pero, y obviamente, seguramente nos van a cobrar algún fee. Pero, te pediría que ahí sí, déjame que esto se dé y sepamos bien cómo va a funcionar. Todavía no sabemos exactamente cómo. Ok, ahora, los tres mil dólares que ponemos en el pool 3 para obtener la tarjeta, ¿van a estar durante cuánto tiempo? Durante, eso yo tengo entendido que es el tiempo que tú quieras que estén ahí, o tienen que estar al menos un año en staking. No estoy, no me queda perfectamente claro todavía cuáles van a ser las reglas del juego con la tarjeta, con respecto a la tarjeta. Ok, los 50 dólares que se van a pagar para que nos envíen la tarjeta, ¿se van a poder tomar del pool 1 o vamos a tener que pagarlos por fuera? Yo tengo entendido que se pueden tomar del pool 1. Ok, Pedro, muchísimas gracias por tus respuestas. Un placer, un gusto. Ángeles, adelante. Hola, perdón, bajé la mano porque, bueno, lo que preguntó la compañera eran las dudas que yo tenía. Solamente me quedaba nada más de que los tres mil dólares que pondríamos en staking, aparte de lo que tendríamos en ese pool por un año, ese tres mil no generaría ningún interés, sería nada más el derecho a tener la tarjeta. Yo pienso que sí generan, pero tampoco me queda perfectamente claro. Pienso que sí generan porque los estás poniendo en staking y el staking justamente es el que te genera el 4%. Entonces se supone que sí, yo creo que sí, pero no estoy totalmente seguro. Perfecto, y aquí pues sí ya no tendríamos que mandarlo a Metamax, sino directamente a la tarjeta. Es correcto, yo me apelo porque ya salga, la saque. Sí, así es, gracias. No hay de qué. Ok, seguimos. Gabriela, adelante. Otra vez, otra pregunta. Por ejemplo, si en el pool 3 tengo mil dólares, eso se me van a convertir en FT's. En este caso, si está a un dólar, serían mil FT's. Así es, correcto. Ahora, pasa un año, voy a seguir teniendo esos mil FT's al costo que sea en ese año, ya sea que baje la moneda o que suba. O que suba, bendito Dios que suba. Ok, de acuerdo. Igual pasaría, por ejemplo, en el pool 1, si ahorita uno retira y baja la moneda, pues esos mil dólares nos van a bajar de precio. No van a seguir siendo el dólar. Mira, ese es el miedo de todos. Justo, ¿te diste cuenta del mensaje que mandaron hoy? Bastante largo y bastante atinado y bastante cierto. Sí, sí, lo escuché, sí lo leí. Finalmente, si nos pagan en Family Tokens y el precio del Family Tokens se va al suelo, el dinero se nos va al suelo. Ok, pero hay demasiados mecanismos que están pensados y diseñados para que no se vaya al suelo. Esperemos que todo funcione. Y eso también va a depender mucho de nosotros, del movimiento que le demos a todo el ecosistema. Todos queremos que la moneda suba y no haga que baje. Ok, sí, sí. Pues muchísimas gracias. No hay de qué, con gusto. Bien, sí, hermano. Antonio Rubio, ya con esto acabas, por así decirlo, en la capacitación, ¿verdad? Porque ya estás en los tres pools. Los cuatro, ¿verdad? No, falta el cuarto. Antonio, adelante. Sí, este, no, pues parece que ya está respondida, nomás que estaba ahí confundido un poquito. O sea que los tres mil dólares es para obtener la tarjeta, ¿verdad? Así es, es como para dejarlos en fondo por la tarjeta, pero al final queda en los teques. Sí, si yo tuviera unos veinte mil, pago, puedo mandar tres mil y lo demás ponerlo en la tarjeta. Es correcto. Ah, ok. Eso era todo. Nada más que pones tus tres mil del pool uno, ¿de acuerdo? Sí, ponerle el pool uno, tres mil y lo demás depositarlo, el resto depositarlo a la tarjeta. A la tarjeta, así es. Bueno, muchas gracias. No hay de qué. Bendiciones a todos. Gracias. Bueno. José Roberto, adelante. Adelante, José. Eh, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Y nada más la pregunta es si al final del año se va a retirar el total que te genere tu capital más tu rendimiento o solo el rendimiento. No, el rendimiento se te va diario al pool uno. Si tú tienes aquí el día primero de marzo mil dólares, el día primero de marzo del siguiente año vas a retirar mil dólares. Pero esos mil dólares te estuvieron generando todos los días el punto cero uno, directo a tu pool uno, a tu pool uno, a tu pool uno. Las ganancias van diario a pool uno. Ok, gracias. No hay de qué. Con gusto. Eduardo, adelante. Buenas noches. Buenas noches. ¿Sí me escuchó? Sí. Adelante fuerte. Muy bien. ¿Cómo se va a establecer una situación en cuanto a si una persona lamentablemente llega a fallecer y cómo va a ser esta cuenta por parte de un familiar que la pueda recuperar? No lo sé. Yo creo que es con soporte y tendrá que mandar la documentación que en su momento le pida. Yo creo que sí. Yo creo que así va. Sí, así lo dijeron, Pedro. Sí va a ser heredable, pero se tiene que demostrar con documentación que se va a pedir. Ok. Muy bien, muchas gracias. Nada de qué. Listo. Pues terminamos con Lucio, ¿no? Sí. Lucio, adelante. Hola, buenas noches. Bendiciones a todos. Gracias, bendiciones, Lucio. Adelante. Nada más una pregunta. Bueno, digo, no es que si van a pagar. ¿Qué día van a pagar? Nada más era para saber. ¿Cuándo pagan? ¿Cuándo? Andale. Este, más que nada es como cuando tú calculas que se vayan a hacer las reinversiones. Yo, yo creo que va a suceder después del viernes. Yo creo. Yo, yo lo creo. Entonces, ¿qué sugiero? Que cada quien sabemos cuántos paquetes tenemos. Yo así lo voy a hacer. Eso es el título personal. Todos mis paquetes. Voy a guardar mis dos olaritos para renovar todos mis paquetes. Incluso, dentro de mis cálculos, tengo aumentar mi haber de paquetes. Si yo tengo 100 paquetes, voy a dejar la cantidad necesaria para renovar a dos dólares esos 100 paquetes. Y, además, subir otro tanto en cantidad de paquetes. Sí, pues sí. Es lo más conveniente. Es correcto. Así es. Gracias, Pedro. Era todo. Un placer. Muy bien. Gracias. Bendiciones. Entonces, vámonos al pool 4.